El cabrón sí sabe dónde está Venga, no para No para de buscarlo todo Cuando no está la perra Venga, venga chiquito Venga Venga, corre Venga Ya me he recorrido Con el carro y el carro volviendo a su pueblo Venga chiquito Ya se cambia Venga chiquito Lo que pasa es que es muy nuevo Venga Aquí el conejo está muy perreado Y camina mucho Algunos que en esta zona caminan mucho Cuando tú oíen el ruido Venga chiquito Venga chiquito Venga, tira para allá abajo porque estoy a menos Venga chiquito Venga chiquito Venga chiquito Venga chiquito Venga chiquito Gracias por ver el video.